Y bueno, sí, le agregamos más dificultad a la anterior. Vamos a dejar el full abajo y arriba agarre el codo. Vamos a empezar a curtir las corbitas de los codos. ¿Sabían que tenían corbas en los codos? Bueno, ahora los quiero ver. Lo mismo que les digo con las corbas de las piernas. No voy ya con la flexión y me agarro porque no alcanza a agarrar, sino que relajo, relajo. Este es el caño, relajo. Toca el caño, ahí recién aprieto. ¿Qué vamos a hacer además de todas esas cuestioncitas que les estoy diciendo que tengan en cuenta? Vamos a hacer algo, está repisada con los relojes, pero bueno, funciona, funciona. De hecho, las pole dancers más viejas en este tema seleccionaban los codos. ¿Por qué? Porque no trababan la articulación, más cuando hacemos una suspensión. Vamos a recibir el agarre del codo, vamos a trabar la corba y ¿qué hago acá? Cierro el puño y me miro la hora. Fíjense lo que pasó con el codo. Se trabó la articulación. Eso es súper importante en los agarres del codo. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a hacer? Una trepada. Codo a la altura de mi hombro. Me miro la hora y el full lo mismo que en el anterior. Busco entre las rodillas el full, busco apoyar el codo en el abdomen. En este caso, el que va a ser el brazo que está detrás del público. A la altura de mi hombro. Y me miro la hora y busco. Tic. Y vuelvo a la trepada. No se tiren. Por favor. Espero les haya gustado. Y en la que viene, no, la que viene, ¿para qué le voy a decir? Súper difícil, súper difícil, pero tiene su técnica. Tiene su técnica y tienen que agarrar esas cositas, esos yeites. Esos yeites que nos ayudan a, ah, mira, era por ahí. Así que, vamos con eso.